Bueno, si es, vuelvo a repetir, si hay un beneficio en cuanto a una mejora, un descuento en ese sentido, pues a lo mejor pudiera ser atractivo. ¿De cuánto sería ese descuento atractivo para ustedes? No, tendríamos que hacer un análisis y ver también el tema, si uno tiene distintos recursos que pueda tener generando intereses en el banco, con el costo-beneficio en un momento dado, o sea, lo que estoy generando versus el beneficio de pagar por adelantado. O sea, pero préstamo tasa cero o no. Pues tasa cero yo creo que no, digo, es algo que no, que volvemos a lo mismo. Uno, en dónde pudiera tener esos beneficios, o sea, ¿quién le presta a uno? Ojalá, a tasa cero, ¿verdad? Sí perciben los empresarios.